El campo burgalés se encuentra teñido de amarillo por la colza, un cultivo que se ha multiplicado por seis en la última década en esta provincia, que es la tercera de Castilla y León donde más se cultiva esta planta, que acaba fundamentalmente en países de la Unión Europea para la producción de aceite y biocombustible. Este año las heladas fuera de tiempo no han ayudado. A pesar de que el cultivo venía muy bien desarrollado, porque no hemos tenido heladas en invierno, pero ahora con las heladas primaverales nos han quitado bastante cosecha. Saludos, muy buenas tardes. Luego recuperamos esos cultivos de colza que no dejan de aumentar en nuestra provincia. Por otro lado, les contamos que los alumnos que se decantan por la formación profesional por primera vez superan ya a los estudiantes de bachillerato. El Instituto Diego Porcelos de Burgos acoge estos días la muestra provincial en la que los centros educativos dan a conocer su amplio abanico de ciclos formativos con buenas salidas laborales. La empleabilidad que tenemos nosotros ahora mismo es total. La oferta de trabajo la veo muy amplia. Electricidad electrónica, que prácticamente todos se encuentran trabajo. Yo creo que nos orientan muy bien para el mundo laboral. El mercado del vehículo eléctrico no acaba de despegar. A pesar de que las ventas de este tipo de automóviles aumentaron un 30% en Burgos el año pasado, ahora se han frenado. En marzo cayeron casi un 6%. La nueva movilidad aún genera incertidumbre entre los conductores. Tiene que darle todavía un impulso el mercado cuando tengamos las infraestructuras adecuadas y los precios del coche eléctrico se hayan ajustado a la realidad económica del país. El hombre de 40 años que ayer se quemó a lo bonzo en Burgos capital en la del Cid quería abrazar a su pareja para quemarla. Había viajado desde Alemania, se cree, para acosarla. Se encuentra en la unidad de quemados del Hospital Río Ortega de Valladolid y su estado es crítico. En lo deportivo el Burgos prepara con intensidad el encuentro que le medirá mañana viernes en el plantío al eldense del ex técnico burgalesista Fernando Estevez. Los blanquinegros quieren aprovechar el factor de jugar en casa para superar a un rival en caída libre que sólo lleva dos puntos de los últimos 27 y que se ha visto metido en la lucha por el descenso. Para Bolo es muy importante, ha dicho hoy, sacar adelante el encuentro para reforzar los ánimos y seguir creyendo en el playoff. Tenemos un partido muy importante mañana, tenemos que volver a ganar para seguir ahí arriba, para seguir incomodando, para que nos consideren un equipo que puede entrar en playoff. Mañana tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sobre todo en la segunda mitad del día. En la zona oeste amaneceremos con los cielos nubosos que se irán destapando a mediodía. Seguirán subiendo las temperaturas tanto las diurnas como las nocturnas. El hombre de 40 años que ayer se quemó a Lobonzo en Burgos Capital, a la altura del número 82 de la avenida del Cid, quería abrazar a su pareja para quemarla. Luis Ángel Rozas, cuéntanos las novedades. Bueno, pues seguramente a esta hora todavía no se han recuperado de la impresión quienes fueron testigos de lo que ocurrió ayer aquí en este punto de la avenida del Cid, de la capital burgalesa. Este hombre de nacionalidad nepalí, al parecer, había viajado desde Alemania hasta Burgos para intentar hablar con su esposa. Una vez aquí, ambos discutieron y en ese momento se roció de gasolina y se prendió fuego. La policía está investigando si su intención era también quemar a la chica, puesto que, según testigos presenciales, intentó abrazarla. De hecho, esta mujer también resultó herida con quemaduras y tuvo que ser atendida de las mismas en el hospital. Al parecer, el hombre, además, llevaba también en una funda un cuchillo. Este hombre inicialmente fue atendido en el Hospital Universitario de Burgos, desde donde fue trasladado hasta la unidad de quemados del río Ortega de Valladolid, donde permanece ingresado. Su estado es crítico. Hace unos 60 años ha resultado herido al colisionar su bicicleta con un turismo. Ha ocurrido minutos antes de las 8 de la mañana, en un paso de peatones a la altura del número 44 de la avenida Reyes Católicos. El personal sanitario ha atendido al varón en el lugar y lo ha trasladado en ambulancia al hospital universitario. La víctima no reviste heridas de gravedad. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Burgos, porque hoy se han aprobado en Junta de Gobierno los pliegos del nuevo contrato de Parques y Jardines, caducado desde el pasado 30 de abril, como denunciaba esta semana el Grupo Municipal Socialista. Se sacará a licitación este contrato de Parques y Jardines, con una vigencia de cinco años y un presupuesto base de 34 millones de euros. Por otro lado, hoy se ha adjudicado a la empresa Herreno Temiño la tercera y última fase de urbanización del barrio de San Cristóbal. Por un precio o una aportación económica de 1.152.415 euros, con IVA incluido, y el plazo de ejecución es de ocho meses. Es la última fase a desarrollar de esta urbanización del barrio de San Cristóbal. Seis barrios de Burgos todavía no han cobrado la ayuda completa de sus fiestas del año pasado. El hartazgo de las asociaciones vecinales es mayúsculo, claro. La concejala del área ha asegurado hoy que están a punto de resolverse estas ayudas y también ha avanzado que el Ayuntamiento comunicará la próxima semana a los barrios la cuantía de las subvenciones que les corresponden para las fiestas de este 2024. 28 barrios han presentado solicitud. Como muchos de ellos son cifras por debajo de 3.000, en cuanto pase este periodo de la comunicación, los 10 días de alegaciones y presentación al Consejo, pues lo recibirán rápidamente. Lamentamos muchísimo el retraso y, bueno, esperamos que una vez finalice el verano ya podamos presentar las bases del 2025 para ir ganando tiempo. Cambiamos de institución. El servicio de ayuda a domicilio que presta la Diputación de Burgos en los pueblos cuenta en la actualidad con 1.710 usuarios, un número que, según el Grupo Socialista, ha ido disminuyendo en los últimos años porque la Diputación, aseguran, no está tramitando nuevas altas, solo aquellas que son urgentes. El PSOE estima que en lista de espera hay alrededor de un centenar de personas. Para ellos, que no se den nuevas altas en el servicio, es una maniobra que esconde una política de recorte tanto por parte de la Diputación como de la Junta de Castilla y León, ya que este servicio, han recordado, es competencia de la Administración regional. Ha tenido una imprevisión presupuestaria muy importante porque, de hecho, el contrato que se ha licitado inicialmente preveía que a lo largo de los años iban a aumentar las horas de asistencia a domicilio, que se iban a conceder de asistencia a domicilio. Sin embargo, en el contrato que realmente al final ha salido, las horas han disminuido. La formación profesional comienza a dejar de ser la hermana pobre del sistema educativo. Por primera vez, este curso escolar han superado en alumnado al bachillerato. Buena parte del éxito es por las salidas laborales y también por una oferta creciente de ciclos que los centros dan a conocer hoy y mañana en el polideportivo del Instituto Diego Porcelos, en la capital. Más de 7.000 alumnos estudian formación profesional en la provincia de Burgos. Ya es la primera opción por delante del bachillerato. Ya estamos en un 54-55% de alumnado. Te enseñan a trabajar, a cómo se trabaja y te lanzan. Para mí es una forma de expresar mi creatividad. Yo creo que te da muchísimas más salidas. El aumento ha sido exponencial durante la última década. Hemos pasado de 400 a sobre 900 alumnos. Pero eso también acarrea problemas de espacios en los centros. El Enrique Flores está colapsado y ha pedido al Ayuntamiento de Burgos que le ceda el edificio de relaciones laborales. Una solución bastante buena, porque es un edificio que tenemos justo al lado. La implicación de las empresas es clave para el éxito. Muchos ciclos imparten a instancias del tejido productivo. Nosotros tenemos el de Renfe, de mantenimiento de material rodante y ferroviario. Y a partir del próximo curso entra en vigor la nueva ley de FP. La Junta pide al Ministerio que publique ya la normativa básica para implantarla. Publique los reales decretos de modificación de los actuales títulos. Y eso todavía no lo tenemos. Estamos ya en mayo. Ese cambio implicará potenciar las prácticas en empresas y no siempre es fácil. Donde más complicado lo vemos es en la familia de sanidad. Los centros de la provincia dan a conocer su oferta de ciclos formativos en esta muestra de formación profesional que se prolongará hasta mañana viernes. Y el mercado del vehículo eléctrico no acaba de despegar. Después de la subida en ventas de un 30% durante el pasado año en los concesionarios burgaleses, el pasado mes de marzo se produjo un retroceso cercano al 6%. La tendencia es similar en el conjunto de España. Los concesionarios burgaleses vendieron en 2023 234 vehículos eléctricos, lo que supuso un incremento del 30% respecto al año anterior. Sin embargo, esta tendencia se ha ralentizado en el primer trimestre de 2024 con 51 unidades matriculadas. Especialmente significativa fue la caída de las ventas en marzo en un 5,88%. No vemos que haya ese empujón definitivo al mercado eléctrico. Los nuevos modelos de movilidad siguen generando incertidumbre en el consumidor, por lo que para que despeguen las ventas, antes se deberían solventar los inconvenientes que todavía presenta el eléctrico. Las infraestructuras tienen que mejorar mucho y el precio se tiene que ajustar y ser más asequible en los coches eléctricos, ajustar esos coches un poco más baratos que sirvan, sobre todo a lo mejor como segundas opciones de coche. Soluciona los problemas que debería ir acompañada por incentivos a quienes apuesten por un modelo de movilidad más sostenible. Y si estamos intentando potenciar el mercado eléctrico, pues evidentemente las ayudas institucionales deberían existir. Actualmente el vehículo eléctrico supone un 6,5% de las ventas en los concesionarios de la provincia de Burgos. El de Mariví es uno de los dos únicos taxis 100% eléctricos que circulan por Burgos. A punto de cumplir seis años en el sector, en agosto del año pasado decidió dar el paso. Tuve la suerte de que mi compañera Bea, medio año antes, había comprado un Tesla, un coche eléctrico, y empecé a sumar. Yo lo primero la ahorro y la comodidad. En un día normal recorre entre 100 y 120 kilómetros. Ahora le cuestan un 75% menos que con su antiguo coche diésel. Entre 450 y 550, y luego ahora mismo pues voy entre 100 y 120, 20 euros al mes. Carga la batería en su propia casa y una vez completa da para algo más de 300 kilómetros. Si tiene un viaje largo el propio coche localiza puntos de recarga. Estos ultra rápidos están en el Hotel Landa. Tú le pones el tope de 80% de batería, él te dice lo que tarda el coche en cargar. En solo 15 minutos tiene para 200 kilómetros. El ahorro también está, asegura, en el mantenimiento. El cambio de las pastillas a los 70, 78, cambio de ruedas lo mismo, a los 70.000, cosa que en otros coches igual has cambiado ya dos o tres ruedas. Ahora es ella la que responde a preguntas de sus compañeros. Algunos sí que tienen inquietud, ya han comprado alguno y bueno, cada uno ya sabes, depende de sus necesidades. A punto de cumplir nueve meses con su taxi eléctrico, Mariví calcula que en ocho años habrá amortizado una inversión de la que está más que satisfecha. Una imagen espectacular es la que dejan en esta época los cultivos de colza, tiñendo los campos de amarillo chillón. En la última década la producción de esta planta se ha multiplicado por seis en la provincia de Burgos, que es después de Valladolid y Zamora la tercera que más siembra. En 2023 fueron más de 6.000 hectáreas. Se cosecha a principios de julio y la mayor parte se destina a la producción de aceite y biocombustible. El amarillo tiñe estos días los campos de buena parte de la provincia de Burgos. Es la colza, un cultivo de rotación que gana terreno porque deja la tierra en muy buenas condiciones para una futura campaña de trigo o cereal. Al tener raíz pivotante mejora la estructura del suelo y para el año siguiente tenemos una mejor estructura, aprovechamos mejor el agua. Javier es un agricultor de Villalómez que lleva 15 años cultivando colza. Es un cultivo un poco técnico porque tienes que hacer muy buena preparación en el terreno para dejar un buen lecho de siembra y que la colza tenga una buena implantación. La escasez de aceite de girasol por la guerra de Ucrania también está detrás de este aumento del cultivo. En la última década su producción se ha elevado considerablemente, pasando del millar a superar las 6.000 hectáreas en la provincia de Burgos. Este año han dado condiciones favorables para hacerlo y hemos sembrado un poquito más. Estos días la tonelada de colza cotiza a máximos históricos. Ahora llevamos unos años con muchos altibajos en el mercado pero suele estar ahí entre los 300-400 euros. Aunque las últimas heladas y una plaga de meliguete ha mermado la producción. Se ha fastidiado mucha floración entonces pues la productividad va a bajar. En España el uso del aceite de colza es todavía residual. Su consumo continúa estigmatizado desde que en los años 80 provocará la mayor intoxicación alimentaria que ha ocurrido en el país. Hoy el 85% de la producción se exporta. La Unión Europea es el principal consumidor. Burgos es la provincia de España con mayor crecimiento de los seguros privados de salud. En el último año han crecido un 8%. Son datos que se han destacado esta mañana en la inauguración del nuevo centro médico que Recoletas ha levantado en Virgen del Manzano, en la capital burgalesa. Comenzará a funcionar el próximo 20 de mayo. Un centro de 2.500 metros cuadrados que ha supuesto una inversión de 10 millones. Cuenta con equipamiento de alta tecnología y servicios especializados en ophthalmología, medicina reproductiva y estética, diagnóstico por imagen y una unidad de la mujer. Recoletas ha adelantado hoy además sus próximos proyectos, la ampliación de las urgencias de su hospital y un nuevo área de traumatología en el centro de las calzadas. Pero su gran apuesta va a ser construir un hospital en Aranda de Duero con la colaboración de San Gabriel. Esperan que sea una realidad en los próximos cinco años. Queremos allí hacer un centro formativo grande, casi casi tirando a una universidad con el aporte, dijéramos, de ellos para que pudiera ser universitario y nosotros darle el sesgo de salud, de sanitario. Yo apostaría por nuevos servicios, por nuevas profesiones. Y Burgos se está convirtiendo en un gran jardín urbano con los preparativos de la undécima edición de la Fiesta de las Flores que se inaugurará mañana por la tarde. Emblemáticos edificios del centro como la Diputación o el Ayuntamiento junto al Paseo del Espolón se están engalanando con vivos arreglos florales inspirados en las obras de Van Gogh, Picasso, Velázquez o Frida Kahlo, ya que la edición de este año tiene como hilo conductor la pintura. Hay que liberar espacio en nuestros teléfonos porque tenemos por delante un fin de semana de muchos, muchos selfies. El Burgos afronta mañana un partido de nuevo trascendental. El equipo de bolo recibe aún muy necesitado el Dense con la posibilidad de dormir en zona de playoff si consiguen los tres puntos. El Burgos ha vivido una semana tranquila después de ganar en Zaragoza. El equipo logró sumar una importante victoria a domicilio, pero ahora se intenta mantener la mente fría y no caer en el exceso de euforia. Es normal que los jugadores, la afición, todos nos vengamos un poco arriba, pero hay que tener tranquilidad y más en las victorias. Las opciones de playoff siguen intactas. Hay un punto de distancia con cuatro partidos por jugar y se tiene muy claro que para seguir peleando hay que ganar mañana. Tenemos un partido muy importante mañana, tenemos que volver a ganar para seguir ahí arriba, para seguir incomodando, para que nos consideren un equipo que puede entrar en playoff. El rival es un Eldense en caída libre. Solo suma dos de los últimos 27 puntos y se ha visto involucrado en la lucha por la permanencia. A pesar de esa mala dinámica, en el Burgos esperan un oponente experimentado y con hombres de calidad. Tienen esa experiencia, no les va a templar el pie y nos pondrán un partido muy complicado. Además, porque tiene un gran entrenador, me he enfrentado muchas veces a él y creo que me conoce bien e intentaré sorprenderle. La pelota rodará mañana a partir de las ocho y media y la afición se concentrará dos horas antes en los exteriores del plantillo para dar su apoyo al conjunto burgalesista. Ayer por la tarde se presentó la novena edición de la Vuelta a Burgos Féminas. La prueba cumple su cuarto año en la máxima categoría del ciclismo femenino internacional y va a contar con la presencia de 20 equipos, 13 de ellos de la división World Tour, la más alta del pelotón. Todos los finales de etapa se podrán seguir en directo aquí en la ocho. La Vuelta a Burgos Féminas ya calienta motores para su edición 2024. Se ha confirmado la participación de 20 equipos, 13 de ellos World Tour y se espera la presencia de las principales corredoras del pelotón internacional. Todavía no tenemos confirmación hasta que no nos envíen los veletines de participación previos que estipulan la UCI, 72 horas antes del inicio de la prueba. En total este año las participantes recorrerán 490 kilómetros repartidos en cuatro etapas. El objetivo del trazado de la carrera es que todo tipo de ciclistas tengan la oportunidad de pelear por una victoria. En el que tengan la oportunidad tanto las ciclistas, velocistas y sprints del pelotón como las escaladoras. Así que tenemos dos etapas llanas y dos etapas de media o alta montaña. Tenemos la llegada por primera vez a la Burgos Capital, que será la primera vez que la Vuelta a Burgos Féminas llegue a Burgos Capital. El presupuesto para esta edición asciende a 450.000 euros. Cada año se aumenta el nivel de exigencia para que la prueba entre dentro del calendario UCI World Tour y conseguir mantenerse dentro de la élite es un verdadero éxito. Intentamos por lo menos sobrevivir, ya que la solo supervivencia de la prueba en esta máxima categoría yo creo que ya es por lo menos un pequeño éxito. La carrera se desarrollará del 16 al 19 de mayo y todos los finales de etapa se podrán seguir en directo en la Ocho Burgos. Y el sábado se celebrará la undécima edición de la Nocturna de Modúbar, la prueba que recorre los 13 kilómetros que separan la capital burgalesa y Modúbar de la Emparedada. Ya se han agotado los 3.000 dorsales que se ofertaron. Se podrán recoger en el monasterio de San Juan mañana por la tarde de 6 a 9 y el mismo sábado de 11 a 3 por la mañana y de 7 a 10. Como novedad, la Nocturna saldrá de la Plaza del Rey San Fernando junto a la Catedral y lo hará de manera escalonada desde las 10 y media de la noche para las tres modalidades, carrera a pie, senderismo y marcha nórdica. Estamos hablando del problema de sacar a las 3.000 participantes, sacarles por el Arco de Santa María y el Puente de Santa María. Por la estrechez que tiene, entonces se les va a hacer, vamos a dividir la carrera en distintas partes para que no haya ese colapso. Terminamos aquí, les dejamos ya con la previsión meteorológica. Disfruten de la tarde. Adiós. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Nos vamos ahora al Al Pot y a la capital donde amaneceremos con los cielos con algunas nubes altas pero casi sin importancia. A primeras horas de la tarde tendremos los cielos poco nubosos y el termómetro sube hasta los 26 grados o 27 y de cara a la noche se mantiene en los 9 grados. En la zona de la Arlanza y de Lodra, Pisuerga, amaneceremos con el cielo nuboso que se irá destapando a lo largo del mediodía para tener cielos soleados el resto de la jornada. Aquí el mercurio sube hasta los 25 grados y las mínimas que serán también bastante agradables. Nos vamos a la ribera del Duero y a la sierra de la Demanda, donde amaneceremos con algunas nubes altas desde primeras horas del día que seguirán toda la jornada, aunque veremos importantes claros también. Por la noche la temperatura seguirá siendo agradable y por el día podremos llegar a los 28 grados en la ribera y a los 26 en la sierra. En resumen, mañana en la capital amaneceremos con algunas nubes altas pero casi sin importancia y por la tarde cielos poco nubosos. El termómetro sube hasta los 26 grados y noche agradable. Y de cara a los próximos días cielos con intervalos nubosos y de cara a la tarde del sábado tormentas aisladas. El domingo podría caer algún chubasco aislado débil y la semana comenzará con algo más de agua. Un saludo. ¡Gracias!